Bueno, yo quise formar parte de Mural 500 porque, número uno, me gustó la iniciativa sobre plasmar arte en base a la historia y las costumbres de cada corregimiento y también porque era una buena oportunidad para hacer mural. La comunidad fue bastante receptiva. De una vez empezaron a expresar tanto lo que era nostálgico para ellos como sus problemas inmediatos en común. Bueno, el legado, pienso yo, en lo personal, es que se está tomando muy en cuenta a cada corregimiento y su gente en individual. O sea, ya hay una mejor documentación de quién es San Felipe, 24 de diciembre, Buandía, etc. Creo que eso marca bastante diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!